La Dirección Provincial de Salud ejecuta algunas campañas de fumigación para prevenir el virus chingungunya en el cantón San Lorenzo, frontera con Colombia, donde ya se han presentado varios casos de esta enfermedad que es transmitida a los seres humanos por vectores, por mosquitos infectados y se propaga rápidamente desde Centroamérica hacia el sur del continente. La Dirección Provincial de Salud de Esmeraldas se encuentra realizando campañas de preventivas en contra del virus chingungunya, que cuya enfermedad se viene presentando en los países vecinos como Colombia y Perú. Sabemos que aún no la tenemos aquí en nuestra provincia, aún no está en el Ecuador, pero sin embargo es notoria la preocupación porque sabemos que es una enfermedad que causa gran dolor si los síntomas son dolorosos y por eso nuestra población está preocupada. El Director Provincial manifestó que se creará un cerco epidemiológico que consistirá con trabajos de fumigación en el norte y sur de la provincia. Porque a nivel nacional, en las provincias donde viene siendo afectada por esta enfermedad del mosquito transmisor, por el mosquito Aedes aiguitis, sí, para efecto de nosotros evitar que se propague la enfermedad del dengue, hemos realizado un sinnúmero de acciones, sí, de promoción y prevención en salud. Hemos llegado a los sitios más lejanos, más recónditos, a los sitios donde hemos conocido que se han dado casos de dengue y hemos realizado fumigación, hemos hecho barridos en pueblos, en barrios enteros, hemos hecho barridos, hemos fumigado, hemos llegado a batizando. El doctor nos indicó sobre los síntomas que se presentan en esta enfermedad. La enfermedad del chucuyunya, conforme nos han participado la picada del mosquito, no es mortal, pero sin embargo la secuela de dolor que deja, sí, como ya le participaba, es dolorosa. Pero los síntomas quedan, y esos síntomas quedan por un año, alrededor de un año se siente el síntoma, que la persona tiene que seguir medicándose durante todo el año, pero durante todo el año va a sentir el malestar que deja la picada del mosco chucuyunya. Este virus estuvo por primera vez en el país de Tanzania en 1952, ahí se expandió hasta la India en el año 2006, luego al Caribe en 2013, y ya fue detectado en El Salvador en este año. Bueno, los cuadros que presenta el mosco chucuyunya son tremendos, son dolorosos, son, vienen dolores articulares, de las rodillas, de los pieses, presenta también una sudoración fuerte, dolor de las vistas, en la parte profunda se siente un dolor de las vistas. Luis Guerra, Telecosta.